Un placer estar aquí hoy en Valencia con todos vosotros y sobre todo muchas gracias a Oficina Pateco del Consejo de Cámaras por organizar este magnífico evento tan necesario como es Retail Future. Y espero que hoy os pueda aportar después de todo lo que visteis ayer pues una visión un poquito más estratégica como se decía en la presentación de qué es lo que está pasando pero sobre todo qué es lo que podemos hacer desde una perspectiva a lo grande. Yo sé que esto va muy dirigido al pequeño comercio pero al final el pequeño comercio lo que tiene que hacer es pensar a lo grande porque es sin duda alguna para empezar es el formato más representativo del comercio en nuestro país pero además pese a lo que muchas personas piensan tiene un montón de características y elementos que le hacen especialmente único y con herramientas que muy pocos tienen para poder competir en este momento tan apasionante que estamos viviendo que es el de la transformación digital. Bueno, entonces lo primero que yo quería comentaros es para ponernos en situación ¿qué está pasando? A mí me gusta siempre utilizar este ejemplo, este es un pequeño comercio de Madrid, de la zona centro donde yo pasaba muchas veces por delante porque está cerca de uno de los centros más emblemáticos del corte inglés y yo siempre que pasaba por aquí me llamaba mucho la atención el año en el que fue fundada porque si os fijáis fue en 1862 y uno tiende a pensar oye, ¿cómo ha podido este pequeño comercio tan emblemático sobrevivir tantos años? y ahí sigue, ¿no? al pie, ha soportado cambios sociales, una guerra civil, distintos cambios políticos reestructuraciones en la ciudad y ahí sigue en pie, ¿no? pero fijaros que hace ya un tiempo descubrí que había cerrado, ¿no? y la pregunta es ¿qué ha pasado? ¿por qué un pequeño comercio que es capaz de soportar todos estos cambios tan estructurales sin embargo parece que lo que está pasando en los últimos 3-4 años se lo ha llevado por delante, ¿no? y fijaros, tiene que ver porque está cambiando todo esto es un cambio social, es un cambio en la manera que tenemos de vivir, de comportarnos y de relacionarnos a mí me gusta mucho utilizar este gráfico porque habla un poco de lo que estamos viviendo, ¿no? más allá del propio retail fijaros, en el siglo XIX el modelo de negocio que estaba obviamente establecido y que funcionaba era el colonialismo ¿qué actores eran? eran los países, eran los actores, ¿no? los países pues conquistaban otros territorios y lo hacían a través de ese modelo colonialismo y sobre todo la métrica para medir quién lo hacía mejor o quién tenía más poder pues era la fuerza, ¿no? cuanto más grande eras, cuanto más ejército tenías, más grande eras, ¿no? en el siglo XX se vivió una transformación brutal, ¿no? porque todo ha dado paso, o dio paso a un sistema distinto, ¿no? que hemos llamado capitalismo y que todos tenemos la sensación de que esto ya tiene que cambiar, ¿no? que se está agotando día a día, donde los actores eran las empresas, ya no eran los países, ¿no? y las métricas eran los beneficios, ¿no? ¿quiénes eran las empresas más importantes, más grandes? pues las que conseguían vender más, las que conseguían tener mayores beneficios y las que se expandían más rápidamente ¿qué está pasando en el siglo XXI? pues el cambio es tremendo, ¿no? porque ya no son realmente las empresas, los actores sino somos los ciudadanos, los ciudadanos estamos totalmente empoderados hoy en día y somos los que decidimos tenemos toda la información previa y realmente somos los actores que están cambiando y que van a seguir cambiando la forma de entender la vida y de relacionarnos, ¿no? y esto es lo que se está llamando el emprendimiento, ¿no? por eso es tan importante emprender de hecho, no es para nada raro ya escuchar a las nuevas generaciones a esta generación llamada nativa digital que cuando les preguntas qué quieren ser de mayor ellos ya no están hablando de querer trabajar en una empresa o querer ser un presidente de una compañía muy famosa muchos de ellos ya están hablando de que quieren emprender quieren ser sus modelos, empiezan a ser gente joven como ellos que hoy en día pues han conseguido arrancar una empresa desde cero y está teniendo muchísimo éxito, ¿no? entonces es el momento del emprendimiento es un emprendimiento, además, es un modelo empresarial sin barreras donde prácticamente se puede poner de una manera muy, muy fácil y muy rápida al emprendedor con el negocio, ¿no? y lo más importante, la métrica, es el propósito ya no es tanto qué beneficio tiene, sino qué estás haciendo por los demás esta frase de las personas de esta generación que os decía de, bueno, tendré que ver qué empresa está a la altura de tenerme a mí como trabajador, ¿no? esto es un cambio absolutamente tremendo, ¿no? y sobre todo, porque ya las personas ya no es tanto la carrera profesional que te ofrecen, el salario, sino, ¿esta empresa qué hace por los demás? ¿me siento identificado con ella, sí o no? esto, por lo menos para mi generación, es algo absolutamente de un cambio brutal, ¿no? y claro, nos tenemos que preparar porque esto es un cambio total, ¿no? y por eso estamos todos tan descolocados por eso estamos descolocados en la distribución, en el resto de sectores en la política, en las instituciones es un cambio que nos está realmente superando porque no terminamos de entender qué es lo que pasa, ¿no? ¿por qué? pues porque todo es nuevo, los consumidores son nuevos hay nuevos valores el mercado ha cambiado con operadores totalmente diferentes que compiten contra ti de una manera que tú no puedes a priori entender ni hacer y esto claramente es un shock, ¿no? pero lo bueno es que ya estamos empezando a reaccionar y sobre todo, y esta es la frase que es muy importante lo que pasaba en 50 años, ahora pasa en 5 es una cuestión de velocidad esto es como que hemos cogido el turbo y no hemos parado de dejar esa marcha y lo que es más grave es que sigue siendo todavía más rápido cada día es una cuestión de que vivimos aceleradamente y el problema, como os digo, es que esto no va a parar fijaros este gráfico que me parece muy interesante indica que el 89% de las empresas que estaban listadas en el Fortune 500 de Estados Unidos en 1955 ya no están, han desaparecido ha habido un cambio total empresarial en Estados Unidos de las empresas que por aquel entonces en ese siglo XX con ese modelo del capitalismo que hablábamos y hoy en día no queda ni una y ¿sabéis de qué está relleno? ¿de qué está repleto ahora mismo la bolsa de Estados Unidos? de unicornios de empresas que tienen muy poquito tiempo de vida y que en muy poco tiempo llegan a valoraciones superiores a mil millones de dólares esto es para entender qué está pasando y qué estamos viviendo y sencillamente pues esta frase me parece que es muy muy gráfica o sea, o ya no entiendo lo que está pasando o ya pasó lo que están entendiendo esto, insisto, tiene mucho que ver con con la velocidad y con decir, oye, vamos a parar un poco y vamos a entender lo que está pasando y centrándonos ya en el retail pues esto se traduce de una manera o una frase muy clara que es que sencillamente estamos comprando de manera distinta los ciudadanos ya no compramos como comprábamos hace 20 años y es tan sencillo como que ahora mismo hay algo que se llama digital en el cual puedes comprar cualquier cosa y cuando digo cualquier cosa es cualquier cosa a través de una de un marketplace, de una página web y lo más sorprendente de todo es que llega a tu casa cuando dice que llega y en perfectas condiciones entonces claro, esto es tremendamente complicado de competir hay que entender que esto ha venido para quedarse y que además cada día que pasa debido a la mejora en la tecnología y sobre todo en los servicios que están subiendo muchísimo esto va a tender a mejorar día a día el canal digital va a ser cada vez más eficiente y va a ofrecer mejor servicio claro, de repente ¿qué ha pasado? pues llega el COVID esto es lo que faltaba hay mucha gente que puede llegar a pensar que lo que está pasando ahora es debido a esta maldita situación que estamos viviendo pero realmente no es así esto lo que ha hecho ha sido acelerar lo que pasaba todos los elementos todos los síntomas todas las características que estaba pasando en el retail ya estaba ocurriendo lo que pasa es que esto ha sido una aceleración brutal de lo que estaba pasando ¿no? ¿por qué? pues porque de repente hemos descubierto el teletodo hemos descubierto que podemos trabajar desde casa que podemos educarnos en casa que podemos formarnos en casa y que podemos comprar desde casa ya lo sabíamos pero es que muchísima más gente que no lo sabía ya lo sabe porque ha sido la única manera de poder abastecerse y de poder seguir comprando durante estos largos meses de confinamiento es como que las barreras se han caído ya no hay barreras físicas ahora, teniendo un móvil podemos hacer todo esto en cualquier sitio del mundo independientemente de que sea mi casa un medio de transporte o la oficina o cualquier cosa fijaros y estas son palabras del CEO de Microsoft que a mí me parecen muy llamativas y que creo que se ha quedado corto porque él hablaba de que durante el confinamiento durante esos dos meses realmente para su empresa ocurrieron dos años enteros es como que tú te acuestas una noche y al día siguiente te han pasado dos años enteros de transformación digital insisto que yo creo que se ha quedado corto pero fijaros lo importante y lo que ha supuesto esto de transformación en tan poco tiempo y fijaros lo que os decía antes esto ha venido para quedarse si hay alguien que piensa que cuando pase como os decía antes este este maldito virus vamos a volver al punto anterior donde estábamos está muy equivocado esto ha venido para quedarse ha cerrado el proceso y lógicamente esto a quién ha servido pues para que los digitales los operadores que estaban en esa posición que ya de ventaja pues ahora han aprovechado para qué para ganar más cuota de mercado y sobre todo ganar nuevos clientes ¿qué clientes son estos? pues fijaros son clientes que o bien no compraban y que no tenían más remedio lo han hecho ahora o incluso los que compraban pero ahora compran mucho más y es verdad que cuando se han reabierto las tiendas aunque bueno como todos sabemos no terminan de alcanzar una cierta normalidad pero cuando se han reabierto las tiendas pues mucha gente ha dicho oye pero si yo ya para qué si estoy comprando en online ¿no? ¿por qué volver a las tiendas? entonces y fijaros este dato ¿no? el 86% de los consumidores han cambiado su comportamiento de alguna manera ¿no? entonces esto es extremadamente llamativo ¿no? respecto a a lo que está pasando y entonces vamos a hablar un poco de quiénes son estos operadores digitales ¿no? si os fijáis en cada industria hay siempre un un gran operador digital que lo está engullendo todo ¿no? que como compite con otras herramientas y además tiene unos modelos claramente de volumen pues está siendo el gran disruptor de cada mercado ¿no? ahí tenéis el disruptor de las telecomunicaciones del vídeo de la televisión el taxi el de los coches podríamos hablar también de Airbnb para el turismo pero ¿en cuál nos vamos a centrar nosotros en el tema del retail sobre sobre ese gran incumente? pues estamos hablando de Amazon ¿no? que claramente es el el operador que lleva cambiando la historia en los últimos años de una manera clara ¿no? y fijaros un dato que me parece muy revelador ¿no? hagamos una comparación con Amazon un retailer global de Estados Unidos pero que opera de una forma clara en Europa y vamos a compararlo con otro que conocemos muy bien en España es un operador de hipermercados francés y fijaros lo que ocurre con la relación entre lo que vende lo que factura y lo que vale realmente en bolsa ¿no? a mí me parece que es un dato que nos tiene que dejar atónitos ¿no? al menos a mí yo cada vez que lo veo eso es lo que me pasa ¿no? al final los buenos señores de Carrefour tienen una valoración que veis ahí y fijaros que es sus ingresos son casi siete veces más de su valoración ¿no? y dices ¡qué raro ¿no? ¿dónde está ese mundo en el que casi valías lo que facturabas? pues esto es lo que ahora mismo el mercado bursátil es lo que está valorando a Carrefour respecto a su facturación fijaros lo que pasa con Amazon es absolutamente al contrario o sea está valorada infinitamente más que lo que factura ¿no? claro y esto es ¿y por qué pasa esto? pues muy sencillo porque los inversores que son muy listos están dándole un valor a Amazon infinitamente superior que a Carrefour ¿por qué? porque consideran que tiene una posición y unos elementos para competir muchísimo mejores que el propio Carrefour que tiene que hacer frente a su propio modelo tiene que cerrar tiendas tiene que hacer la transformación digital etcétera pero claro esto tiene una consecuencia fijaros esta es la relación entre este gigante digital que os decía y los beneficios que reparte como podéis ver desde su creación ha estado incrementando sus ingresos de una manera exponencial pero fijaros solo hasta el año 2016 ha empezado a repartir beneficios ¿por qué? ¿cómo puede una empresa estar tanto tiempo facturando tanto y no repartir beneficios? pues muy sencillo porque la el incremento de la valoración bursátil dejaba más que satisfechos a sus accionistas claro esto también tiene otra consecuencia y es que ¿sabéis en qué dedica este operador todo el dinero que no reparte? para innovación os puedo decir que Amazon ahora mismo es con muchísima diferencia el número uno empresa del mundo que más patentes y más dinero está gastando en innovación entonces claro hay una relación un poco desproporcionada entre unos y otros ¿no? y fijaros no podemos dejar de lado al gigante chino Alibaba que como sabéis ya está operando en Europa que ya está moviendo toda su estrategia con proyectos para instalar almacenes y que bueno pues fijaros el dato ¿no? que solamente 15 países del mundo tuvieron un PIB superior a su facturación esto deja un poco asustado a mí al menos ¿no? y claro aquí tenemos a estos dos magníficos empresarios que claro los dos al final pues estamos estemos muy atentos a lo que dicen pero tenemos muy claro que lo que los dos quieren de nosotros como clientes ¿qué es? son nuestros datos ¿no? al final casi da igual lo que facturas da igual lo que pasa de la relación entre el ciudadano y las empresas realmente es que cada vez saben más y más de nosotros ¿no? entonces ¿qué podemos hacer? ¿qué se puede hacer para competir con estos gigantes de manera eficaz? bueno pues la buena noticia es que se puede se puede hacer y la buena noticia es que ya hay gente que lo está haciendo en la vida muchas veces es más fácil de lo que pensamos simplemente es ver las mejores prácticas y gente que está buscando fórmulas y que las está encontrando ¿no? fijaros pues Walmart por ejemplo que es el retailer más grande del mundo que sería como el Carrefour americano pues está está teniendo mucho éxito y de hecho su empresa y sus acciones y su valoración bursátil está revalorizándose muchísimo incluso proporcionalmente más que el propio Amazon ¿no? antes de la pandemia ¿no? en general ¿no? y tenemos ejemplos muy muy claros en España yo creo que tenemos que estar orgullosos de una empresa como Inditex que está siendo la referencia en moda llamada de rotación alta ¿no? e incluso el propio el propio Carrefour que mencionábamos antes está ya con planes muy interesantes para hacer frente ¿no? entonces muchas veces es cuestión de fijarnos en que hay gente que ya lo está haciendo y seguir ese camino ¿no? ¿qué podemos hacer? vamos a entrar ya un poco en las en los principios y en las recetas que se pueden utilizar para enfrentar esta situación da igual que seamos pequeños que seamos grandes yo os pediría por favor que cada uno si tienes una tienda o tienes un centro comercial o tienes una cadena de 300 tiendas lo que vamos a decir aquí ahora vale exactamente para todo el mundo y hay que hacer ese ejercicio de hacernos estas preguntas a nosotros mismos ¿no? ¿qué podemos hacer? la primera ¿contamos con la información necesaria? pues fijaros la respuesta es que muchas veces es que no realmente no se sabe mucho que pasa tendemos a encerrarnos en nuestra propia realidad tendemos a a quedarnos en nuestro propio país en nuestros propios competidores en nuestras propias dinámicas y muchas veces olvidamos ver lo que pasa afuera y fijaros este gráfico de aquí lo que ilustra es la cantidad de dinero que se está invirtiendo en tecnología la información está ahí ¿por qué se invierte tanto en tecnología? ¿en qué tecnologías? ¿cómo se está aplicando? ¿qué empresas son? yo creo que la la cuestión es entender que tenemos que abrazar la tecnología tenemos que conocerla tenemos que saber dónde está pasando y además hacerlo directamente sin intermediarios y además ya hay empresas que lo están haciendo fijaros volvemos a hablar de Walmart Walmart está comprando empresas tecnológicas el propio Nordstrom una cadena de grandes almacenes americana también está haciendo lo mismo o sea ya parece como que la inversión en tecnología directa o a través de intermediarios de coin a través de la coinversión parece que es el camino ya no tanto por la por lo que el retorno que obtengo que es altísimo por la información porque es ahí donde está no necesito que me lo cuente tengo que ser yo el protagonista y fijaros esto ya está pasando el retail lo que pasa es que muchas veces será por lo grandes que somos y por lo fragmentados que muchas veces estamos pero en sectores como el del seguro esto ya está pasando ya hay plataformas para coinvertir donde competidores del seguro que nos costaría mucho verles hacer cosas juntos pues se juntan precisamente para coinvertir y acceder juntos a la tecnología yo creo que esto es algo que tenemos que pensar seriamente y que tenemos que dar pasos en ese sentido para juntos encontrar soluciones que luego podemos aprovecharnos todos la segunda pregunta ¿está mi empresa trabajando a favor del cambio? esa es una pregunta muy importante porque muchas veces la respuesta es que no y ¿sabéis por qué? porque al final las personas tenemos aversión al cambio no nos gusta cambiar entonces claro lo primero que tengo que pensar es en mi empresa hay muchos tipos de personas hay personas que directamente les falta conocimiento y necesitan estar formados hay gente que directamente lo que le falta es motivación no se siente parte de nada y otras directamente que no van a cambiar nunca yo creo que hay que hacer este proceso estas estrategias tienen que partir de los líderes de arriba del todo y hacia abajo y tenemos que asegurarnos de que todos nos siguen porque os digo muchas veces no es así y además hay que incentivar la toma de decisiones y la creatividad es el momento de preguntar a nuestros ejecutivos cuántas decisiones has tomado hoy y no tanto estar preocupado por el resultado de las mismas y sobre todo integrar los nuevos modelos de mentalidad en la compañía ¿tengo la estrategia adecuada o me limito a hacer la táctica de día a día? es fundamental identificar que lo más importante es no quedarnos quieto si te quedas quieto directamente esta ola que a la que estamos hablando te lleva por delante y sobre todo hacer estrategia con mayúsculas es el momento de mirar hacia delante y ver qué va a pasar en los próximos años y estar al frente de todo esto y fijaros os pongo algunos ejemplos aquí en España que han sido muy llamativos el propio Inditex con la pandemia ha tenido por primera vez pérdidas y ha manifestado que va a invertir más de 3.000 millones de euros en innovación que va a cerrar el 20% de sus tiendas pero está dando un paso adelante ¿por qué? porque va a invertir en tecnología y va a abrazar la convergencia del físico y digital o el propio Día una compañía de alimentación que durante la pandemia cerró sus supermercados unos cuantos supermercados hizo un acuerdo con Globo y se puso a repartir y esto ha sido una iniciativa en la que le ha aportado mucha facturación yo creo que hay hay buenos ejemplos que tenemos que seguir sobre todo porque es el momento de como os digo estrategia y táctica son dos cosas distintas con un buen gobierno corporativo un buen consejo de administración y unos buenos directivos centrados en eso en el día a día y un consejo de administración que haga en largo plazo estoy buscando fórmulas de colaboración con otros con otros players pues fijaros lo que os decía antes se habla de que la nueva competencia se llama colaboración hay que dejar de ver el mismo operador que tiene los mismos problemas que yo pasa a ser mi aliado y fijaros hay ejemplos os pongo un ejemplo muy llamativo en Alemania la industria automovilística identifica que tiene que fabricar una batería eléctrica lo más rápido posible para competir con Tesla y que hace se agrupan los tres grandes fabricantes y se ponen a fabricar la batería juntos ¿por qué? porque luego la pueden utilizar todos y lo van a hacer mucho más eficientemente y lo van a hacer mucho más rápido y en España y en el mundo tenemos un ejemplo precioso que es el propio ECOC el código de barras se creó para hacer un código de barras un lenguaje que todos los retailers están usando a nivel mundial ¿por qué no hacer esto otra vez? yo creo que estas son las iniciativas que tienen sentido hacer ahora ¿estoy potenciando aquello que me diferencia? pues fijaros muchas veces es triste darnos cuenta de que nos quedamos siempre con la parte más pesada de mi historia con mis estructuras con mis tiendas y nos olvidamos de lo que vale la marca la confianza que llevo desarrollando tanto tiempo con mis clientes la importancia de la base de datos es que esto es muy importante es que estamos hablando de varias generaciones de españoles que te pueden estar comprando en tu negocio y la pregunta es ¿estamos sacando partido a esto? fijaros es que va de eso va de crear esa relación con los ciudadanos ¿os acordáis? que eran los que tenían el poder ¿no? y luego ¿cómo lo podemos hacer? mirad pues yo os propongo cuatro cosas ¿vale? que son muy básicas pero que yo creo que que son los pilares en los que podemos edificar nuestra estrategia y debemos edificar nuestra estrategia a partir de ya primero experiencia de compra ¿vale? fijaros la experiencia de compra es un palabra que además cada cliente la entendemos de una manera pero se reduce de una manera muy sencilla es dar un motivo a los clientes para que vuelvan a tu tienda ¿no? ¿qué podemos hacer respecto a esto? fijaros pues la primera pregunta ¿tengo un producto único? ¿un producto novedoso? ¿exclusivo? ¿en tendencia? porque claro el problema es que si todos vendemos lo mismo pues esto es muy complicado porque cada día la diferenciación es más complicada y sobre todo contra el mundo digital el mundo digital como os decía antes ha roto totalmente los esquemas porque te sustituye de una manera mucho más rápida ¿no? como os decía estoy dando un motivo para que vuelvan ya seas físico o seas digital la convergencia de físico-digital este posiblemente sea el más importante de todos estos señores se ha terminado que ser físico y digital al mismo tiempo tiene un problema seas pequeño seas grande ¿por qué? porque fijaros los digitales ya están montando tiendas estoy de acuerdo con vosotros cuando decía oía en la presentación que el retail apocalipsis era un camelo es que aquí las tiendas están más vivas que nunca lo que pasa es que las tenemos que redefinir las tenemos que reinventar y sobre todo tenemos que hacer que trabajen a favor del digital no en contra por eso cuesta tanto ¿vale? y al final en definitiva si haces esto tus tiendas pasan a hacer muchas más cosas no son solo sitios donde tienes que ir a comprar físicamente sino que sirven para recoger los productos que has comprado incluso ¿por qué no? como almacenes para que las compras digitales sean las que partan de tus tiendas como si fueran almacenes tienen que ser showrooms muchas veces tienen que ser muestrarios tienen que ser escaparates tienen que ser en definitiva muchas más cosas de lo que son hoy en día ¿no? y yo cuando veo que se están cerrando tantas tiendas que es muchas pues lógicamente no hay más remedio pero de verdad yo invitaría a que antes de cerrar cualquier otra tienda más nos hicieramos estas preguntas porque puede resultar que son tiendas que jugando otro papel pasan a tener un valor totalmente distinto ¿vale? os ponía el ejemplo de día con sus supermercados el tercer punto la hiper personalización y el dato todos sabemos lo importante que es el dato antes lo comentábamos y fijaros ahí os pongo varias tecnologías esto no es un problema de tecnologías hay de hecho demasiadas tecnologías para saber lo que queramos de los clientes cuando están en la tienda ¿sabéis cuál es el problema? que los clientes no nos queremos identificar en la tienda física ¿por qué? sencillamente porque no tenemos ningún estímulo porque no nos dan nada a cambio este es el punto crítico y creerme si conseguimos que los clientes cuando entremos en una tienda nos identifiquemos exactamente igual como hacemos cuando entramos en Amazon os prometo que cambia totalmente la experiencia de compra los vendedores pasan a ser personas shoppers esto es muy crítico y de verdad tenemos que empezar a cambiar el chip en esto y por último la logística la última milla ¿no? dos conceptos muy claros hoy en día seguimos entendiendo la última milla y la logística como un servicio al que los clientes se tienen que adaptar estos señores se ha terminado los clientes ya queremos recibir los artículos en nuestra casa cuando queremos no nos vamos a sujetar a tramos horarios ni queremos límites de compra esto hoy en día es así porque lógicamente las estructuras de coste no lo permiten pero creedme que se está avanzando muchísimo en esto y dentro de menos de lo que pensáis será un factor de diferenciación será algo que quien lo haga se llevará se llevará se llevará el gato al agua y lo que os decía antes el concepto del pasillo infinito que habréis oído los almacenes centrales los almacenes centrales si las tiendas pertenecen al mismo concepto de donde yo envío la mercancía según lo que interese más a la empresa tenemos que tener un inventario permanente de las tiendas tenemos que saber exactamente en real time lo que la mercancía que hay ahí y esta frase creo que es muy llamativa el retail no está muerto lo que está muerto es el retail aburrido el retail que no aporta nada este es el que está muerto ¿qué conclusiones podemos sacar? pues fijaros yo rápidamente os propongo que pensemos un poquito y hagamos un resumen de todo lo que hemos visto ahora la primera cambia todo para no tener que cambiar nada esta es una frase apasionante porque al final es que es verdad si no te mentalizas de que tienes que cambiar lo que va a pasar es que la foto que se ha desenfocado directamente nunca la vas a volver a ver de forma adecuada ¿vale? toma decisiones ya lo que está claro es que lo que no puedes hacer es no tomar decisiones es quedarte parado aprende a manejar la incertidumbre está claro es el momento más de incertidumbre más grande que yo creo que hemos vivido en toda nuestra historia ¿vale? y ahí es donde la creatividad y algunas características muy importantes ahora son más valiosas que nunca asegúrate de tener un buen gobierno corporativo lo que os decía antes ¿no? equipos para el día a día que está más difícil que nunca pero luego la estrategia quién lo tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer ¿no? y sobre todo que todos te sigan es muy importante esto muchas veces pensamos que estamos liderando un proceso y resulta que tu organización que tus empleados no te siguen y entonces no pasa nada accede a la información transforma la innovación y sobre todo que esté alineada con tu estrategia coinvierte os lo decía antes es la manera de dar el paso hacia adelante colabora con los que tienen los mismos problemas que tú esto es un mensaje muy importante para el pequeño comercio es el momento de agruparse es el momento de crear plataformas por barrios y empezar a buscar servicios que por sí solo una empresa una pequeña tienda no puede dar pero que juntos se pueden dar ¿no? y hay iniciativas muy interesantes que se están haciendo en ese sentido aprender de las mejores prácticas os lo decía muchas veces solo con ver lo que hace alguien es la mejor manera de aprender pon al cliente en el centro de todo yo creo que esto ya lo sabemos y cuando digo de todo es de todo mira hacia oriente la innovación ya ha dejado de venir de occidente está pasando todo en China es verdad que luego hay que adaptarlo a nuestra cultura pero ya la tecnología y la innovación se está aplicando ahí antes que en ningún sitio transforma y redefine tus tiendas ya lo hemos comentado y sobre todo hagamos que haciendo todo esto no sea una revolución sino que sea una evolución normal y que todo el mundo ocupe su sitio esto ya ha pasado más veces vinieron los hipermercados las tiendas especializadas los centros comerciales y el pequeño comercio que ha hecho siempre se ha adaptado y se adaptará a esto también lo que pasa es que nunca había sido ni tan profundo ni tan rápido y sobre todo identifica lo que te hace diferente y potencia en definitiva cerramos con esta frase que me parece apasionante fracasa rápido y barato fracasa a menudo pero fracasa de una manera que no te mate muchísimas gracias muchas gracias divas no no te vayas no te vayas no te vayas que tengo preguntas para ti adaptación diferenciación bueno claves muy interesantes muchas gracias gracias a vosotros y ahora mientras estabas interviniendo desde casa en la plataforma en la que estamos haciendo el streaming nos dicen pregunta con intro siempre se habla del impacto de esta crisis de la pandemia en los pequeños negocios pero entiendo que afecta a todo tipo de empresas y es hecho referencia usted que tiene una amplia experiencia en distribución cómo ve la situación de los grandes operadores del comercio claro te hemos pedido enfócate en pequeño comercio y artesanía pero ahora desde casa dicen vale y en el gran comercio en la gran superficie pues mira yo creo que depende mucho del formato del que estemos hablando yo creo que ahora mismo por ejemplo el gran almacén que es el centro comercial de ciudad en altura y bien localizado tiene lo está pasando mal pero tiene unas ventajas inmensas que es su localización su proximidad al cliente está en el centro de las ciudades y sobre todo es dueño de su stock yo creo que es un formato que sinceramente tiene muchos temas que pasar pero que tiene unas herramientas únicas yo quizá el formato que veo con más complicaciones ahora mismo es sin duda los centros comerciales los centros comerciales de las afueras de las ciudades porque son modelos en los que se han dedicado y además con muchísima rentabilidad y con muchísimo éxito de hecho es el formato que más ha crecido en los últimos años en España en el mundo en crear moles inmensas de espacio para alquilar espacio a terceros pero son espacios físicos y ahora como os decía antes todo lo que no vaya no converja en físico y digital no tiene sentido y les va a costar mucho hacer esa transformación ya hay iniciativas muy interesantes pero sin duda alguna es el formato que yo veo que más rápido tiene que moverse porque lo va a pasar lo está pasando mal ahora de hecho al hilo de lo que estás comentando la misma persona pregunta si crees que esta mañana cuando venía hacia aquí estaba viendo todo el tema de la fusión BBVA Sabadell que sí que no que sí que no pregunta cree que esta crisis va a acelerar procesos de fusión absorción venta u otras decisiones empresariales ves ahí un paralelismo con lo que está ocurriendo en la banca para hacerse más fuertes pero yo creo que sí es que esto va de que el viejo mundo tiene que ponerse las pilas y tiene que actualizarse veremos que habrá empresas que lo hagan de forma eficaz y de forma eficiente y habrá otras muchas que por desgracia les va a costar mucho y son esas las que estarán más expuestas a esos procesos de unión o sea que sin duda alguna veremos y tendrá sentido sobre todo con ese mix de online y físico yo creo que vamos a ver operaciones posiblemente no ahora porque estamos todos un poco anestesiados por estas medidas que se han puesto en marcha yo creo que el 2021 va a ser un año con muchísimos muchísimas operaciones de este tipo nos preguntan algo de lo que has hablado si sobran o faltan tiendas ayer no recuerdo cual de los ponentes hablaba un poco de la estrategia por ejemplo Inditex que ha visto que ya no necesita tener tantas tiendas en tantos puntos de una ciudad o de un pueblo y que está yendo a tiendas más grandes ¿cuál es tu opinión a este respecto? ¿sobran o faltan tiendas? lo que os decía antes yo creo que ni sobran ni faltan lo que hay que tener son las que hay que tener lo que es más importante es redefinirlas lo que es más importante es entender que tienen que jugar papeles distintos yo me enseñaron y aprendí que las tiendas eran un sitio donde entraba un señor o una señorita compraba y se iba esto ya no es así entonces cuando terminas de entender lo que no es fácil pasan a ser muchas más cosas ¿no? y si juegas a esta convergencia de físico-digital de forma eficiente tus tiendas cogen un papel absolutamente vital es más si se hace bien incluso te puedes darte cuenta de que tienes que abrir alguna más fíjate lo que te estoy diciendo entonces yo creo que lo que hay que hacer es entenderlo definitivamente y cuando lo sepamos hacer y lo conjuguemos bien no solamente las traemos sino que en algún caso veremos que necesito alguna más hemos abierto esta mañana y hablando contigo sobre la digitalización y alguien desde casa nos pregunta ¿qué consejo le darías a un pequeño comercio que se enfrenta al reto de la digitalización de su negocio pero no sabe por dónde empezar hemos visto un vídeo con un montón de tecnologías emergentes pero claro un pequeño comercio por dónde empieza por ponerse un RP un CRM lo primero que tiene que hacer es confiar en lo importante que es y sobre todo porque si está ahí como os ponía en el ejemplo de la presentación es por algo es porque lo hace bien y está bien identificado y tiene una serie de elementos que son únicos la proximidad con el cliente la relación con el cliente yo creo que este confinamiento ha sido un ejemplo clarísimo de cómo el pequeño comercio da un paso al frente y se ha ganado si ya no lo tenía a sus clientes de toda la vida esas imágenes de tenderos de la esquina que llevaban la comida y los productos a las personas desfavorecidas cuando no podían salir de casa yo creo que eso es lo que se tiene que apoyar en el dato en la persona en el cliente yo creo que esto es clarísimo y es algo que no le va a quitar nadie y lo tiene que potenciar por desgracia hay que buscar la unión un pequeño comercio per se pues va a tener muchas dificultades para hacer muchas cosas en las que si se une con otros pues podemos encontrar fórmulas donde esa masa crítica le lleva a poder hacerlo mucho mejor y yo creo que esto va de formar parte de algo insisto ya está habiendo iniciativas muy interesantes en las que a través de uniones de pequeños comercios se pueden plantear plataformas donde la logística es una donde los envíos la propia informatización se puede hacer conjunta y se puede hacer estándar y se puede crear ese marketplace tan usado ahora de pequeño comercio útil o sea yo creo que ese es el camino y ahí es donde creo que los gobiernos las cámaras este es un ejemplo muy bueno están trabajando y tienen que trabajar intensamente en esto para crear estas condiciones para que esos servicios que son muy difíciles de poder asumir desde una realidad muy pequeña se puedan aportar desde una unión de todos yo creo que este es un camino interesantísimo e insisto yo que tengo la inmensa suerte de ver muchas cosas y muchos proyectos empieza a ver unas iniciativas espectaculares en esto yo creo que eso es lo que yo recomiendo muchísimas gracias dimas jimeno un gustazo poder contar con alguien con tu experiencia además ahora al frente de este bueno esperamos verte pronto esperamos que sea en un formato un poco más cálido aunque yo creo que a casa has llegado con muchísima calidez claro que sí muchísimas gracias gracias y hasta siempre